Baila, gorda, baila. Eh, no le, ¿qué me va a contarlo, güey? Esa titan es una chica gorda que está muy curiosa y todos le dicen bule, 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 bule. No hay que ver los que no para quedar. Novero, bole, bule. No he decidido que pueda quedar en todos los tantos que camina por esta roja, bule, bule. ¡Vale! 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 ¡Cállate hermano! ¡Cállate hermano! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eso tiene un mensaje! ¡No lo hagas así, cojante! ¡Ja, ja, ja! ¡Cállate hermano!